Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger Casi una nena en el lecho arrebatado De pasajeros tengo la media sin seguir M-m-m-tienen que ser y endemoniados Y es que me falta meses, las va a coger Sucio pa' la disco que es que entramos al mar Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Vamos aliente las mujeres y las cuero Calce en la mano todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una cuarenta y cinco, fui pa' tu actitud Las caduchas no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu No la quieres que la sorte La broma si tú quieres ser bichote No quiero un soplapote Dicho, aquí la roma le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo, échame a la lana Yo me voy a di pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar A mí me hizo la calle a ti, te hizo tu disquera Mi rifle canta guajira, bontan es mera Él me va el trapero vivo, tú chambea, te doy tiro Si me muero, quedate pa' no te abrontar a mis hijos La llena siempre ronco, con el león están hablado Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado Brrrr, eh Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Estamos aliente las mujeres y las cuero Que se la manota el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? No, 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 no. Todo el mundo hace un amor